Para la gente de Arcadia, los amigos de Concepción, Matías Pérez y la gente de Río Nío Esto es lo nuevo, Bernardo Lauey y la Nueva Furia ¿Quieres, amor vos quieres, que en esta vida nos juntemos para siempre? ¿Quieres? Es imposible abandonar aquel hogar que yo he formado Porque no puedo denunciar a mi mujer, esa mujer que se jugó por mi querer Aunque te quieras lo tendrás que comprender, por nuestro amor Porque no puedo denunciar a mi mujer, esa mujer que se jugó por mi querer Aunque te quieras lo tendrás que comprender, por nuestro amor Para Dardo Gómez y Carlitos Guardia, un saludo enorme Aguante la gente de los Gómez ¿Quieres, amor vos quieres, que en esta vida nos juntemos para siempre? ¿Quieres? Es imposible abandonar aquel hogar que yo he formado Porque no puedo denunciar a mi mujer, esa mujer que se jugó por mi querer Aunque te quieras lo tendrás que comprender, por nuestro amor Porque no puedo denunciar a mi mujer, porque no puedo denunciar a mi mujer, esa mujer que se jugó por mi querer Aunque te quieras lo tendrás que comprender, por nuestro amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.